La verdad es que es un privilegio que tiene, pero bueno, me hicieron letras grandes. Así que es cortito, no voy a dar detalles. Sí le voy a entregar al señor presidente del consejo una tarea pormenorizada, secretaría por secretaría, de todo lo que se ha hecho durante este año. Así no los aburro con números. Así que, en poquitas hojas voy a dar este discurso mi décima octava vez que vengo al Consejo Deliberante. Y bueno, con los miedos y temores de aquel 2002, donde no era un mensaje que yo podía dar en aquel momento, veníamos de un 2001 bastante difícil, con una situación terrible. Ojalá el pueblo argentino no vuelva a esa instancia, lamentables, donde hubo muchas fuertes. Y donde, bueno, lamentablemente el camino que se está transitando está fuera de contexto. El camino que se está transitando, lamentablemente, ojalá no nos lleve a eso, pero vamos en esa dirección, ¿no? Escuchaba esta mañana muy temprano que cierra una empresa de Córdoba, 1500 personas en la calle, en el NOL. Entonces, se necesita de los gobiernos, como siempre digo, con heladeras llenas. Que bueno, hoy está bastante difícil en ese aspecto. Como dije, buenos días a todos. Para mí es un orgullo encontrarme nuevamente hoy, en esta trigésima apertura de sesiones ordinarias del Consejo. Por lo tanto, estoy frente a ustedes, vecinos, para dar cuenta públicamente de nuestras realizaciones, resaltando el trabajo de cada una de las áreas, con no más que una acción coordinada y en equipo. Por lo que, bueno, les dejo en conocimiento del Honorable Cuerpo, informe completo y formalizado, Secretaría por Secretaría, de lo realizado y proyectado en el último año. Para su conocimiento, fue asiento. A continuación, daré lectura a los hechos que consideramos más relevantes. No sin antes expresar que las difíciles situaciones de desempleo y seguridad, salud, educación, exceden a la gestión municipal. Pero no nos desobligan a enfrentarla. No dudamos, ni lo haremos jamás, en contribuir a la resolución de las múltiples problemáticas y necesidades que se presentan cotidianamente en estas materias. Más allá de los vaivenes que sufrió la economía argentina, este municipio consolidó su imagen de solidez y solvencia administrativa, superándonos cada año en el incremento de nuestra actividad, contabilizando en el año 2018, 84 llamados a licitaciones entre públicas y privadas. A través de ellas, hemos procedido a la construcción y mantenimiento de las arterias urbanas y de tránsito pesado, a la renovación y extensión del alumbrado público, a la red tropical, a la extensión de red de gas natural, construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Esta es una planta que ya está en el estadio, esperando que termine en un galpón dentro de lo que es nuestro predio, nuestro predio mal llamado basural. Ahí estamos construyendo un galpón de 50 metros por 20, mil metros cuadrados para colocar esta máquina que hemos comprado en la ciudad de Rafaela para el tratamiento del residuo, para la separación del residuo. Después intentaremos, que cuesta en el mundo, separar en el lugar de origen, pero la realidad es que vamos a intentar separar para que nuestras cabas no sigan yendo cosas que no deben ir. Hemos cerrado totalmente el predio para que no entre cualquiera, se han eliminado a cielo abierto los camiones que volcaban sus residuos cloacales, se han eliminado, se han recuperado 7 hectáreas de ese predio, así que con esto creo que vamos a mejorar ostensiblemente también que vaya más a Ricardone, mientras exista Ricardone, tiraremos los que producen líquidos disidiados, los tiraremos a Ricardone y lo que es seco irán a nuestras cabas separados, compramos una chipeadora para chipear los que son los árboles, se nos han caído muchos árboles en esta tormenta fuerte, entonces esos árboles se van a chipear y seguramente alguien los sufrutará, estamos hablando con Graciela Borgain, que maneja unos chicos para que sean ellos quizás los que puedan llegar a manejar los recursos que ahí se generen con el plástico, con el vidrio, con el hierro, con el chip que se generará con la madera, así que es un trabajo que ahí nos debíamos todos los costenses en que no se pide discriminadamente la basura, más allá de un tema difícil de resolver, porque bueno, por ahí no se colabora nosotros como vecinos, no colaboramos fehacientemente en sacar la basura a tiempo y forma y termina un perro rompiendo las bolsas y eso nos causa mucho problema y una imagen fea para la ciudad, para el visitante que nos viene. Bien, hemos llamado a la licitación y vamos a estar presentando en algunos días más, estamos esperando un, no el camión, sino el camión ya está, la batea, 14 nuevas unidades, entre ellas retroexcavadora, grúa hidráulica, dos camiones utilitarios, 14 vehículos nuevos para nuestros trabajadores, que básicamente estén sobre herramientas importantes y que van a significar un ahorro porque vamos a estar haciendo las cloacas en el nuevo barrio y lo vamos a hacer con una herramienta nueva que hemos comprado y el valor que nos cobraban las empresas es el valor de la máquina, así que nos vamos a quedar con una máquina y lo vamos a hacer con nuestros trabajadores municipales y la padrilla Daniel Rosa seguramente con algunos vamos a llevar adelante una obra para todos los vecinos de las 356 familias que salieron adjudicadas de los lotes que hemos sorteado el año pasado. El crecimiento urbano se ha evidenciado en la construcción, recuperación y puesta en valor de espacios y edificios públicos y establecimientos sectorales y pudimos continuar las grandes obras que serán nuestro legado para las próximas generaciones como el teatro, el museo de la ciudad, el megastadio, el emisario Reconquista, proyectado para unas ciudades a 100 años, la planta de residuos que hablaba, sin olvidarnos del cementerio local, estamos construyendo más de 500 nichos y estamos pensando para alguna innovación también para... porque bueno, el predio a la medida que crece la ciudad va quedando chico y bueno, hay que buscar nuevas alternativas, buscamos el tema de la tierra y bueno, también seguramente veremos de avanzar a esta Zulma trabajando para ver si podemos encontrar algún mecanismo que nos genere ese recambio y que no tengamos que estar pensando en irnos para arriba en un predio chico como es el cementerio local. Apostamos a la ayuda social, hoy más necesaria que nunca, a nuestra fuerte apuesta en salud, la pérdida de puestos de trabajo, la dificultad que enfrenta a nuestro joven de insertarse en el mundo laboral, la destrucción del salario de los trabajadores, la dificultad que enfrenta a nuestra familia para sostener la educación de sus hijos o el pago de los servicios esenciales, ha impactado en un incremento de las prestaciones en los centros de salud y centros comunitarios y este gobierno municipal ha estado a la altura de las circunstancias. La Secretaría de Salud constituye un espacio territorial local donde se pueden consolidar y enriquecer transformaciones sanitarias juntas y democráticas para la mayoría de los habitantes. Hoy, atención, los 365 días del año y las 24 horas. Se asistieron a más de 20.000 personas por mes. El hecho de la asistencia de especialistas a la localidad agiliza diagnósticos, mejora tratamiento y evita que los pacientes deban buscar en otros centros fuera de nuestro ámbito y a veces turnos con fechas a largo plazo. Especialistas, exámenes complementarios, farmacia, ambulancia y móviles de estralado, centro de vacunación, visitas domiciliarias de nuestros profesionales a zona rural e isla. Fuentes, campañas de prevención y docencia, asegura para nuestros vecinos de distribución junta, sosteniendo en las nuevas instalaciones todas las prestaciones del Departamento de Veterinaria y de Saneamiento Ambiental. Desde la Secretaría de Desarrollo Social trabajamos en la contención, asesoramiento profesional y acompañamiento en los casos de familia en riesgo social. Entregamos mensualmente 2.400 bolsones de mercadería de primera calidad, medicamentos, gases basados, materiales ortopédicos y ópticos y materiales de construcción. 2.000 niños son ayudados anualmente con útiles escolares y zapatillas y 2.500 familias recibieron su ayuda navideña. Son, entre otras, tantas que es difícil enumerar en este recinto. Las acciones concretas de este municipio en pos del bienestar físico y cíclico de nuestra gente en momentos tan difíciles. Debo reconocer que a pesar de haber redoblado esfuerzo en la gestión de pensiones no contributivas, plazas de turismo social, talleres de capacitación y formación profesional, la respuesta del Gobierno Nacional ha sido más que escasa, dejando una deuda enorme con los que menos tienen. Nuestro Centro Cultural Municipal Batalla Punta Quebracho se ha consolidado como el gran espacio de contención desde niños a adultos mayores. A este le sumamos este año la gran obra de ampliación y remodelación de nuestro Club Paraná, la pileta climatizada del Mega Estadio y el Parque Recreativo Municipal en época estival, brindando a través del deporte y la cultura las posibilidades de integración para todos. Al orgullo de contar con cuatro Centros de Desarrollo Infantil Descentralizado en distintos barrios de la ciudad, sumamos el jardín maternal. Así lo demostramos también con las mejores en infraestructuras, ampliaciones de refacción en todas las escuelas, de todos los niveles y las escuelas, 1398, con la ejecución del proyecto del establecimiento educativo, con aprobación del Ministerio de Educación de la Provincia. Actualmente, bueno, acá me decían un 98%, el día sábado entrega la llave con la obra totalmente terminada y bueno, estarán empezando las clases seguramente en poquito tiempo, paro de por medio, pero el establecimiento en las etapas que nos hemos planteado, una inversión de 20 millones de pesos, que con recursos netamente municipales, solamente 2 millones de pesos ha mandado a la provincia, de los cuales solamente mandó 700 mil pesos. Tuvo que hacer una gestión ayer con el senador, porque le tengo que pagar a los proveedores, y se van a seguir devorando. Entonces decían, vamos a pagar, y después vamos a rendir con una factura anterior a que nos den el millón 400 mil pesos que falta, pero que nos han autorizado a que lo hagamos y le paguemos a nuestros proveedores. El fortalecimiento de la identidad local, y de la tan deseada paz sociedad desde mi comienzo, en la construcción política se han logrado en nuestros eventos, para celebrar el mes aniversario, el día del niño, de la primavera, la conmemoración de la fiesta, batalla de punta quebracho, el día de la mujer, estas fechas, y tantas otras son motivos siempre para encontrarnos como una gran familia. Contarles que más de 3.600 mujeres se han adoptado ya para dominar, invitarlas a todas, a las empleadas municipales, son casi 200 y a las mujeres de los varones que se anoten, porque también hay muchos premios diferenciados para los empleados municipales, así que ojalá viaje a Punta Cana, como mejores viajes, Caribe, al Caribe, al Caribe, perdón, también a Río de Janeiro, cruceros a Punta del Este, a Río de Janeiro, viajes a Salta, a Puerto Madryn, a Maniloche, a las Cataratas, y más de 35 letrodomésticos van a ser sorteados el día domingo, ¿no? Es que invitarlos el día sábado, el día también, a las 17.15, 17.20, 17.30, 17.40, llegando el gobernador a nuestra ciudad para inaugurar el puente, el nuevo puente que nos cumple con la ciudad de San Lorenzo, obra que, bueno, nunca pensamos con Marinucci cuando quizá no negábamos que ahí hubiera un parque industrial, hace más de 20 años en el Consejo Liberante, votábamos en contra de un parque Pymes ahí, y decíamos que ese debía ser el futuro de nuestros vecinos, y por eso el parque, las viviendas del Néstor Kine, y este nuevo puente, y los emprendimientos privados de la pedrera, nos dan la razón de, en aquel momento cuando votábamos en contra, un parque Pymes, no en contra del parque Pymes, sino en el lugar donde se quería hacer, y hablábamos del parque Pymes, la zona industrial, para eso he dicho que venimos atrasados, tenemos 33 hectáreas que hemos formado en el parque industrial, y venimos ahí bastante atrasados con la obra, pero bueno, vamos a tener nuestro parque industrial seguramente, y bueno, y ahí nos hemos abierto, si se quiere, a la región y al país, porque la bajada de la autopista, con esta unión nuevamente con San Lorenzo, porque más con San Lorenzo y no con Ticúes, para San Lorenzo tenemos el arroyo que nos complica, cuanto más lazos tengamos de unidad, será mucho mejor, porque bueno, lo que nos opone ante algún problema en una ciudad industrial, es más fácil salir para San Lorenzo, para Bailoria, para Rosario, que están en los hospitales, y no para el lado de Ticúes, y por eso que no dudé un minuto, cuando el senador Armando Traferri habló de, por el enterramiento, o venía una obra para la ciudad de Puerto San Martín, en el departamento de San Lorenzo, y agradecerle al senador, y mañana, el sábado lo haré públicamente también, terminan más de 80 millones de pesos del gobierno provincial, por gestión del senador Armando Traferri, para que tengamos un nuevo puente para tránsito liviano, así que nos vamos a unir, como dije, con la ciudad hermana de San Lorenzo, así que, en eso también, quiero agradecerle a todos, por los municipales que han trabajado en el proyecto, porque un proyecto, íntegramente lo hizo el municipio, a costo del municipio de Puerto San Martín, y cuando hablo de costo, es de costo cero, así que el municipio hizo el proyecto ese del puente, lógicamente, hemos copiado el puente de la avenida San Martín, también que nos tocó hacer, en un momento desgraciado, de la caída del puente, y son varios los puentes que hemos inaugurado, con Barrio Norte, el puente de Reconquista, que me tocó inaugurar, y también el puente de la Ruta 11, me tocó desancharlo, como primer medida, que apenas entré en el 2002, por ahí, y también, cuando vino esa fuerte lluvia, que también lo hizo temblar, ese puente de la Ruta 11, así que me ha tocado trabajar en todos los puentes, y quizás no sea, ningún tipo que tengamos con la ciudad de San Lorenzo, porque creo que nos merecemos tu fuente, como la avenida San Martín, así que bueno, seguramente quedará el proyecto, y alguien algún día lo podrá hacer. En este contexto, y circunstancia, de una fuerte caída de la actividad económica, que conllevó a la pérdida, de empleo, y a una precarización laboral, que es el gobierno municipal, a fines de 2018, se comprometió a regularizar, la situación de trabajadores y trabajadoras, y cumplió, efectivizándose en este 2019, a 150 hombres y mujeres, que gozarán de los beneficios, de pertenecer a la planta permanente, de esta municipalidad. Además, en esto de la inserción de las mujeres, contarles que mañana nos vamos a adherir, les vamos a otorgar las dos últimas obras a las mujeres, para que puedan participar de los distintos eventos. También contarles que de los... el personal que tenemos, faltan unas 15 o 20 mujeres para igualar el 50% de lo que son hombres y mujeres, sin contar las mujeres médicas, que son monotributistas, pero empleados municipales, hay unos 20 de diferencia entre mujeres y hombres. En la última etapa, de los 150 y pico, la mayoría han sido mujeres las que han ingresado a trabajar, son todas las mujeres que se ven haciendo ese trabajo enorme, de limpiezas en los distintos lugares. Bueno, veo ahí una vecina amiga del Club Paraná, y bueno, y en tantos lugares, en la calle, donde bueno, dejamos esa imagen linda que tenemos, y que la gente nos diga qué lindo que está puerto, qué limpio que está puerto, ¿no? Así que se debe mucho a las mujeres que nos ayudan. en tiempos de un país que se endeuda internacionalmente como única medida para enfrentar esta gobierta de crisis social que se profundiza y ante la ausencia de un plan de crecimiento que explote su propia riqueza, en este municipio se tomó un camino contrario. Se continuó con el pago de los salarios de los empleados municipales en último diávit del mes al que corresponde el pago. Se mantuvieron en su mínima expresión los plazos para el pago de proveedores. Se continuó con la metodología de depositar mensualmente y en términos los aportes y contribuciones de vencado al sistema previsional del personal municipal. la Secretaría de Hacienda durante el año 2018 al igual que en los últimos años anteriores intensificó los controles y el seguimiento de las licitaciones correspondientes a las grandes obras en ejecución del municipio. Esto en función del volumen magnitud y monto de las mismas lo que requirió de un minucioso seguimiento administrativo. Ahí trabajamos con el equipo contable día a día tenemos afectado la cantidad de dinero que tenemos la mayoría en obras. No es que tengas que pagar esas obras inmediatamente como es el emisario de Reconquista va a ser el emisario del centro estamos viendo llamar a licitaciones estamos en condiciones de llamar a licitación pero estamos viendo que estas elecciones complicarían cuando hablo del centro a hablar de la vía para acá hoy trabajamos de la vía para allá en 120 y pico hectáreas y es lo que dije de una recurrencia del agua pensada en los próximos 100 años pero hoy estamos pensando de la vía para acá y tengo el proyecto ya con cuantificado en un monto de 85 millones de pesos que lo vamos a hacer con recursos municipales ese recurso está lo que quiero decir por ahí cuando se me critica por ahí porque bueno hago distintos eventos que es parte si se quiere de la cultura no todos pueden pagar a ir a ver los tequis o a ver todos los que vivieron en estos años mucha gente pobre no la puede hacer entonces tener una buena administración es importante no es el recurso que está destinado a las obras que no lo debes desembolsillar mañana ni el próximo mes ni el tercer mes ni los cinco porque vos vas pagando de acuerdo a la medida que avanza la obra ese recurso está resguardado ¿no? ese recurso generó más de 10 millones de pesos mensuales en intereses a favor de la municipalidad de Puerto San Martín eso me permite darle a los que menos tienen la posibilidad de hacer esto que vamos a hacer el domingo de traer un espectáculo de importancia va a estar Loco Caniche va a estar también Mario Luis y los tequis y Nagasajo a las mujeres y seguramente más de 4 mil mujeres van a estar ahí más allá de que se acerque a ver el espectáculo porque solamente van a participar las mujeres de Puerto mayores de 18 años con el documento ojalá se hayan anotado todas hay que estar presente no tienen alternativas y que no les pase como a una empleada municipal que se ganó el auto y no estaba Cristina Verón la verdad que lo lamenté tanto porque bueno es una trabajadora enorme que se perdió por quedarse a limpiar la casa así que tienen que estar presente para poder participar también se optimizó de manera metódica la administración del fondo transitoriamente excedente y destinada a futuras sobre esto lo que decía consciente de que la historia se sigue construyendo les recuerdo que cuando aspiramos a dirigir el rumbo de nuestra ciudad vimos el problema de los barrios acosados por la desigualdad agravados por la falta de obras de organización y estuvimos dispuestos a trabajar desde aquellos días a hoy hemos logrado conectarnos con la región urbanizar el oeste y posibilitar viviendas y lotes propios llegar a todos por los servicios renovadas en luminaria 12 emisarios cubiales con recursos millonarios del estado municipal y para conectar todos nuestros barrios sumamos una red de ciclovía y circuitos agrónicos saludables también construimos esta obra que se empezó estos días entre barrio fátima donde está el arbolito de navidad ahí vamos a hacer una ciclovía que tiene alrededor de dos kilómetros que va a circundar la calle pitón san francisco de asía américa saspeto cabral iguazú y rioca con nuevas rutinarias para decir rutinarias nuevas con bancos unos bancos muy lindos que vi en la ciudad de mar del plata y que que los averiguamos donde estaban la ciudad de Buenos Aires y compramos parecen unos sofás y la verdad que son de hormigón cuando me senté me di cuenta pensé que lo habían sacado para y después no entraban y en verdad son bancos de hormigón y esos bancos van a ir ahí al barrio fátima el barrio del sol y bueno las viñetas el groteo así que ahí van a estar esos bancos ¿no? también construimos cinco nuevas cabañas en nuestro parque recreativo municipal que se encuentra activo todo el año haciendo nuestra permanente apuesta a la obra pública garantizamos desarrollo y generamos empleo genuino cada mujer cada hombre cada pobre de esta ciudad debe estar convencido que la manera de demostrar que nos importan los demás no es con discurso sino haciendo bien lo que hay que hacer en cada lugar de trabajo y es este poder legislativo quien tiene la tarea de representar la voluntad popular en la toma de decisiones que indefectiblemente tendrán un impacto directo hasta en los más pequeños aspectos de la vida de los ciudadanos no aprobar el presupuesto anual por ejemplo es decir no a la asistencia de las instituciones a los deportistas a los jubilados a los incapacitados los invito a no perder la memoria la historia reciente nos señala quienes pensaron solo en sus misiones personales y quienes dedicamos nuestros días con entrega absoluta al presente y futuro de nuestra querida comunidad Puerto General San Martín cambiar el destino y la realidad depende pura y exclusivamente de nosotros mismos y como el mundo y la realidad es dinámica debemos ir siempre adelante para que esos cambios no nos agarren por sorpresa debemos ser capaces de coordinar todos los principios fundamentales en la democracia el hombre y el Estado no frente a frente sino complementándonos para lograr el fin último que es el bienestar general consolidar el proyecto de transformación de nuestra ciudad donde el progreso y el bienestar llegue a todos y cada uno de los vecinos no puede ser optimizado por este consejo municipal ustedes han sido favorecidos por el voto popular para representar y defender el interés colectivo no hay lugar en estas difíciles circunstancias que están soportando los argentinos para mezquindades políticas que solo impedirán que esta ciudad continúe por el camino del desarrollo el crecimiento y la inclusión muchísimas gracias aplausos ¡Gracias!